En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación Haga lo que hagas igual, todos lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama Igual que la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a la bandera No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salvo los mancos, quiero y no puedo Si en la calle corre un ladrón Y a la zaga va un ricachón Zancadilla pongo al señor Y aplastado el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos tras de mí a correr Salvo los cojos es de creer No hace falta saber latín Yo ya sé cuál será mi fin En el pueblo se empieza a huir Muerte, muerte al villanóvil Yo no pienso pues armar ningún lío Con que no va Roma el camino mío No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural Gracias por ver el video